Sí, claro, a ver, los policías tienen graves problemas en este país. Cuando Felipe Calderón era presidente, los convirtió en ciudadanos de segunda mano. Hubo una modificación constitucional que les permitía al gobierno federal correr a los policías y que estos no tuvieran derecho a la reinstalación. Luego todavía se hizo más grave, ahora los corren, aquí se votó en el Congreso local, obviamente yo voté en contra, los corren y aunque tengan 20 años de ejercicio profesional, solamente les dan tres meses de liquidación, no les dan lo que les corresponde por tiempo. ¿Por qué sucede esto? Por dos razones medulares. Una tiene que ver con la insensibilidad por parte de la clase política hacia los policías, la insensibilidad de los ciudadanos, también hay que decirlo. El ciudadano en este país en general no respeta al policía. Pero cuando les pasa algo, al primero que le hablan es al policía. Entonces, los bancos no le dan créditos a los policías porque los policías tienen un trabajo de riesgo, pero cuando asaltan un banco lo primero que reclaman es más policías. Los ciudadanos no tenemos la cultura de respetar al policía y también a veces el policía no se hace a respetar. Pero la otra parte que pasa, y es una solución que no pasa por la clase política, pasa porque los propios policías deben de organizarse para formar un sindicato. Si bien es cierto, está prohibido que ellos puedan formar un sindicato, se puede hacer la modificación legal pertinente, pero cuando haces algunos intentos, ellos también tendrían que organizarse, participar, porque si no es muy difícil que los cambios se den. Yo como diputado federal presenté una reforma que se aprobó, se quedó atorada en el Senado, pero se formó en la Cámara de Diputados para que los policías pudieran ser reinstalados. En el Congreso me opuse a esta reforma que sucedió. Creo que sí necesitamos, y creo que la solución de los policías está en la educación. ¿Cuándo fue la última vez que un policía fue a una escuela a tener interlocución con un niño y explicarle su trabajo? Desde la escuela a nosotros nos degradan el sentimiento de policía. Los papás, ¿qué te dicen cuando eres niño? Pórtate bien porque viene el policía. O si sigues así, le voy a llamar a la policía. Y si se dan cuenta ustedes, conductas atípicas en la casa, como no hacer la tarea, ¿por qué la relacionas con el policía malo? Eso es un asunto que le toca al papá y no al hijo, pero empiezas tú a alejar al ciudadano del policía. ¿Por qué con los mexicanos en cuanto cruzan a los Estados Unidos se ponen el cinturón de seguridad y aquí a veces se niegan a ponérselo? ¿O por qué cuando están allá no tiran la basura y aquí sí lo hacen? Porque el respeto al policía está por encima de todo. ¿Por qué en México cuando matas a un policía, nadie de la población se preocupa por la familia del policía? ¿Por qué en México cuando muere un policía es nota de un día? Ustedes pregúntenle hoy a los familiares de los policías caídos en Nuevo León si siguen recibiendo lo que estaba ofrecido y les garantizo que la mitad ni lo reciben.